Hola, qué tal amigos, buenos días, nuevamente aquí transmitiendo desde Radio Seguridad y tvseguridad.com, bueno nuestro streaming de video lo estamos lanzando en este momento por Facebook Live, que es facebook.com-tvseguridad, los que nos están acompañando ya en este momento pues ahí lo están viendo y aquí estamos desde el centro de la Ciudad de México, aquí en el mero corazón del tráfico y de la gente, aquí frente al Teatro Metropolitan, estamos transmitiendo en vivo, en vivo hoy, miércoles 22, 22 de mayo de 2019 y bueno aquí ya vieron que está conmigo Miriam, Miriam Casimiro, que pues tienen su proyecto de proyectos de vida financiera, donde nos vienen a platicar toda esta parte de las finanzas personales, de los seguros, que es un súper tema que siempre nos ha apasionado tenerlo aquí en esta estación para compartir todas estas experiencias que ellos han ido ganando con el tiempo, con el trabajo y que a todos nosotros nos deben de pues de primero interesar pero después servir para poder actuar correctamente en estos casos que como siempre decimos ¿no? Un seguro más vale tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo. Pero bueno, Miriam ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias chicos por hacernos el favor de seguirnos aquí en este programa de proyectos de vida financiera a través de radioseguridad y siempre siempre agradecida de tener la oportunidad de transmitir lo que estoy aprendiendo día con día, que ya llevo unos añitos. Don Jesús Márquez, bueno, todo un señor institución que él ya lleva como pues como tres veces más que yo ¿no? De experiencia. Bueno, tres son poquitas yo digo. Sí, sí, bueno, él tiene mucho mucha experiencia y el día de hoy lo quiero hacer muy técnico de casos reales de lo que realmente nuestros asegurados pasan y de cómo los hemos solucionado. O sea, de las trabas que a veces uno puede decir no, la aseguradora ya me puso una traba, ¿no? O sea, no, no, es una parte de la formalidad de todo un protocolo que hay que seguir dentro de la documentación, ¿no? O sea, la aseguradora sí te va a creer que te pasó algo, pero también tienes que tener pruebas, ¿no? Como en los juicios también yo creo, ¿no? Yo creo que en general más bien es como el desconocimiento que tenemos nosotros de las cosas. Lamentablemente nuestra sociedad mexicana ha estado muy falta de pues capacitación, cultura, información, no sé cómo llamarlo, si es una operación secreta misteriosa que hace que los mexicanos no estemos informados o nosotros somos los que dejamos las cosas y a la mera hora esa ignorancia porque se traduce en todo eso una ignorancia a la hora de hacer las cosas. Y tú decías ahorita casos prácticos. Fíjate que tengo un familiar que justamente esta semana tuvo un accidente. Un accidente regular, ¿no? Tampoco, yo creo que no hay accidentes ligeros, ¿no? Sino, este, pues un regular porque no puso en peligro su vida ni sus extremidades, nada. Se lastima una rodilla nada más, un menisco. Bueno. Pero es una persona que está asegurada, tiene su seguro de gastos médicos. Ah, muy bien. Por parte de una compañía. No quiero decir el nombre ni el nombre de nadie, ¿no? Así en general. Ok. Pero resulta que no le hablan al seguro. O sea, deciden ir con un médico que les recomiendan. Ok. Y pues ahora ya hicieron, ya inició el trámite de la, bueno, ya iniciaron los, el diagnóstico, las pruebas, etcétera. Y aún la aseguradora no sabe que, 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 que la persona sufrió un accidente. Entonces ahí yo, es lo que les decía, la ignorancia, la falta de información de cómo hacer las cosas, empieza a complicar los casos. Yo no sé si esto vaya a tener consecuencias, este, pues negativas, ¿no? Para, para el pago, porque en este caso sería para el pago, ellos ya están pagando todos los, los costos de esta. Del siniestro. Del, del siniestro, del accidente. Dice que ahora van a tener una cita, apenas van a sacar una cita con la aseguradora. Entonces yo digo, bueno, ¿y ahora? No. Yo creo que la, lo ideal o lo correcto hubiera sido notificar primero al seguro, y ya que el seguro te diga, a ver, vete para acá, vete para allá, y etcétera, ¿no? Pues, pues mira, ahí hay dos cosas. Si él tiene póliza de su automóvil, la, la misma póliza de automóvil tiene responsable civil. Bueno, no, no es en un automóvil, fue en un ejercicio, en un ejercicio. Ah. Bueno, una actividad escolar. Ah. La niña se lastimó la rodilla. Ah. Al ya ver de que no puede mover la pierna. Se le trabo. Ay, pobrecito. Entonces, este, pues la llevaron con un médico que les recomendaron. Ah. Pues mira, en las pólizas de gastos médicos hay unas, depende mucho de la aseguradora. Ajá. Por lo general son treinta días los que tú tienes para avisarle a la aseguradora. Ah. O sea, puede ser que tú ya empezaste a pagar todos tus, este, medicamentos, consultas, ¿no? Radiografías, todo. Sí, le hicieron una resonancia magnética. Sí, ¿no? Entonces, este, y tienes treinta días para que se tome como accidente, ¿no? Ok. Porque lo que estoy entendiendo es que es producto de un accidente. Sí. Y hay pólizas. Y hay pólizas que tienen eliminación de deducible coaseguro por accidente. Ok. O sea, él pagaría cero pesos. Ok. ¿No? Porque a raíz de un accidente. Es algo involuntario, no planeado, etcétera, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Ahora, también las escuelas, yo no sé si fue dentro de la escuela, pero las escuelas deben de tener su póliza de accidentes escolares, ¿no? Que son cantidades como muy pequeñitas. Bueno, yo digo veinte mil y cincuenta mil pesos es una cantidad pequeña porque han habido accidentes de de niños que se fracturan como muy mucho, ¿no? Y son gastos así de cien mil y pues dices, oye, pues cincuenta mil como que ya no me sirvieron, ¿no? Pero si en este caso los papás tienen póliza de gastos médicos es una cosa maravillosa, pues que hagan uso, hagan uso y el médico sí debe de diagnosticar en su informe médico que es a causa de un accidente y para que sea accidente tiene que tocar hueso. O sea, la niña seguramente le tocó algo de hueso al grado de que no lo puede mover. El menisco. Sí, entonces, porque la única forma en que te pase algo en meniscos es por un accidente. Pues sí, es que estaban haciendo una rutina de danza, creo que es por ahí donde va la cosa. Entonces, cuando hacen una coreografía X, ella cae, pues mal, hay mal en una pierna y pero choca la rodilla y es cuando truena la rodilla. No, pues sí. Entonces, sí, está complicado. Está complicado. Pero si la niña hubiera necesitado hospitalización, este, en ese mismo momento, la niña va rumbo al hospital, digamos, en un caso extremo, en ese momento se le llama a la aseguradora. Porque la aseguradora dice, oye, pues, ¿cómo me voy a enterar? ¿No? Es como cuando chocas, por ejemplo. ¿No? O sea, chocas y qué haces primero. Le llamas a la aseguradora así de, ándame al ajustador porque hay un incidente aquí y necesito, ¿no? De tu ayuda. Pero en este caso, digo, no recurrieron a la aseguradora, sino ellos había ahí, creo que el papá de una de las compañeras, pues, es médico especialista en esa área y, pues, decidieron hablarle al papá y el papá fue y la atendió y, bueno, le dio las primeras atenciones, que no son primos auxilios, y se quedaron con él y ya están viendo si va a entrar o no va a entrar a la que lo cubra la póliza de gastos médicos. Entonces, está ahí medio enredada la cosa, ¿no? Pero yo te la quise plantear ahorita porque está reciente de antier. Entonces, sí es como que estos casos reales son los que en realidad nos van como ayudando, ¿no? A ir entendiendo detallitos chiquitos, ¿no? Por ejemplo, esto de los 30 días, pues, ya como que nos viene a tranquilizar un poco, ¿no? Sí, pero si es una aseguradora pequeñita, ojo, o sea, es que las aseguradoras grandes te dan 30 días y las aseguradoras pequeñitas te dan 8 días. Pues, en teoría, esta debe ser una de las grandes. Ah, entonces, tiene 30 días. Tengo el nombre, ¿no? Este, es una de las más grandes. Ah, entonces, sí. Entonces, sí tiene 30 días para que se considere como accidente y él no pague nada. Porque si no llega a considerarse como accidente por que se pase el tiempo, ahí... Se toma como enfermedad y se cobra el deducible y el coaseguro. Ah, que generalmente el deducible, hablamos que es un 10% de todo el monto. No, ese es el coaseguro. El deducible, tú lo pactas a la hora de la contratación y hay desde 13 mil, 15, 20, 30, 40, 50 mil, o sea, según tus posibilidades... Es una cantidad. Es una cantidad fija, que es la primera participación que tú como asegurado tienes. Ok. Este, que es con lo que tú le ayudas a la aseguradora y la aseguradora paga todo lo demás. Ok. Y de todo lo demás, tú ya pagas el 10%. También el 10%. Oh, entonces, no está tan sencillo, ¿eh? No, pero para casos así como muy grandes, el coaseguro tiene tope. Ah. Hay aseguradoras que tienen tope. Y hay otras que... Hay otras que siempre vas a pagar este coaseguro. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque si hay que topar el coaseguro, imagínate un coaseguro de un millón. No, pues no. Pues es un dineral. No me lo imagino. Pues es un dineral, ¿no? Pues sí. O sea, digo, no importa si lo tienes o no lo tienes. O sea, un millón es mucho dinero para pagarlo por una cuota X, ¿no? Sí, 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 sí. Si aunque yo hubiera 100 millones en mi cuenta, pues que me quiten uno para pagar una cuota de cualquier cosa. Y pues espérense, ¿no? Pues mira, hablando de millones, una de nuestras compañeras platicaba que tuvo un caso de unos asegurados. Ella los fue a ver y les dio toda la asesoría, ¿no? Y el señor, así muy renuente, así de, a ver, yo tengo 10 millones en mi banco líquidos, ¿ok? O sea, porque mis negocios y mis propiedades me han dado, ¿no? Entonces yo tengo mis 10 millones por cualquier cosa, ¿eh? Por cualquier cosa. Y entonces la esposa así de, pero por favor, o sea, aunque sea la de gastos médicos, ¿no? Y el otro así de, no, ahí sí te enfermas, ¿cuánto puede ser, no? Este, no sé, 500, un millón, ahí lo tenemos, no te preocupes. Y la esposa de estas esposas inteligentes que sí hay, ¿no? De veras, sí hay esposas inteligentes. Todas las esposas son inteligentes. Pues hay unas que de repente se les va la onda, ¿no? Bueno, 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 se distraen, se distraen nada más. Pues bien distraídas, ¿no? Prefieren que les compren un coche nuevo a que les compren una policía de gastos médicos. O sea, hay diferencias. Y entonces ella así de, no, por favor, o sea, a ver, quiero que compres esta, ¿no? Bueno, total que el señor contrata su policía de gastos médicos y al paso de los años resulta que el señor, su empresa, al declive. Porque algo le pasó, le robaron dinero, algo pasó en ese negocio. Sí, bueno, no hay nada seguro en esta vida. Eso, ustedes ya lo saben aquí en Radio Seguridad y TV Seguridad, que la seguridad al 100% no existe. Entonces siempre hay un riesgo. Y a lo mejor esta empresa de este señor le tocó ese riesgo. Sí, sí, sí. O hay veces que das tus créditos, ¿no? Mandas las mercancías y nunca te pagan, ¿no? Entonces tienes fraudes muy grandes. Cosas así que pasan los empresarios, ¿no? Y entonces, y justo en esos días la esposa se enferma. O sea, para acabarla, ¿no? O sea, el negocio mal y la esposa se enferma. Pero el señor ya ves que tenía sus 10 millones, ¿no? Y entonces de la cuenta de la señora no sé cuántos millones fueron. O sea, sí fue algo muy grave, ¿no? Entonces... Pues es que ya entrar a un hospital, fíjate. La entrada al puro hospital, olvídense, mejor gástenselo en unas vacaciones. Sí. Porque son los hoteles más caros del mundo. Un hospital. Sí, sí. O sea, el puro cuarto vale lo que cualquier cinco estrellas o gran turismo. Sí, sí. ¿No? Entonces, lamentablemente así funciona. No es que sea mal o bueno. Así funciona el mundo de la... De los negocios. De la industria médica, ¿no? Y entonces, este... Pues ya la señora hizo uso de su póliza. Entonces la aseguradora paga todo el hospital y todo. Y esos 10 millones le ayudó al señor para que su negocio saliera a flote. Fíjate qué cosa belleza, ¿no? Por lo menos. Es que son decisiones que marcan tu vida para siempre. Y qué mejor que las marquen para bien, ¿no? Pues sí. Ahí es donde hace la diferencia. Ahí es donde tú realmente agradeces, ¿no? Que exista la industria aseguradora. Y bueno. Pues es que este es un... Tiene un principio básico, ¿no? El del grupo, de la sociedad. O sea, todos cooperamos para que cuando alguien necesite algo, ya se atienda a él. Ándale. Sí, ¿no? Ese es el principio básico de un seguro. Todos nos ayudamos a todos. Todos ponemos una lana para que el día que no necesite alguien, ahí está. Así es. Y entonces por eso a veces las aseguradoras pues cuidan ese dinero y a ver. ¿Te pasó algo? No, tú estás fingiendo. Sí, sí, sí. Entonces, el día de hoy que nuestro programa se llama Cuidando tu dinero a través de tu seguro de automóvil. Aunque estamos hablando un poco de gastos médicos, que todo va muy ligado. Fíjate que tuve un caso raro en esta semana que nos pidieron ahora sí que ayuda y asesoría de un señor que tiene... Él compró su cochecito 2017, 2018, ¿no? Así casi, casi nuevecito, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, compre este coche y lo pongo a trabajar, entonces es un taxi, ¿no? Entonces la póliza tiene que salir como servicio público de taxi. Sale la póliza, ¿ok? No, pues el señor muy bien, ¿no? Pero nunca se le ocurrió que su... O sea, él de por sí le va a dar a trabajar, ¿no? O sea, él lo dio a trabajar y todo. Pero ese día el señor pues agarró su taxi porque se tenía que trasladar no sé a dónde, pero su licencia no era del servicio público. Era una licencia... Sí, de automovilista. Tipo normal, ¿no? Entonces hay aseguradoras, por eso es bien importante, compañeros asesores, que asesoremos bien. Oye, a ver, pero ahí ya me salió una duda interesante. Échale. ¿Este es un taxi de estos de los normales o es un auto de estos de aplicaciones que...? No, ahorita vamos con ese tema. Ahorita vamos con ese tema. Bueno, vámonos al corte mejor para... Ay, tan rápido. Ay, pues mira, interesante ahorita que regresemos. Vámonos al corte, regresamos en un minuto. No se vayan, esto es... ¿Qué pasará mañana hoy con proyectos de vida financiera? Regresamos. ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasará mañana? Qué buen enfoque. No es lo que caiga, no es la suerte, no es el vecino, no es el gobierno, no es mi enemigo, no es mi jefe. Soy yo el que va a decidir qué pasará mañana. Si hoy te levantas temprano a trabajar, pues ya sabes lo que va a terminar pasando el día, ¿no? Va a ser un día productivo. Si llegas tarde a trabajar, ya sabes lo que te va a pasar todo el día, ¿eh? No, se la van a acabar. Pero bueno, ese es el programa, ¿qué pasará mañana? Entonces, pues aquí estamos, digamos, a platicar de este caso que les tocó en la semana, ¿no? Sí, entonces este señor, pues va en una carretera, fíjate, empezaba en la carretera, ¿no? Con su taxi y que él está pensando que está súper bien protegido, porque aparte luego dicen, fíjate que compré una póliza amplia. O sea, esa póliza no la compró con nosotros, me queda claro. Si no, no hubiera tenido ese problema, ¿no? Ajá. Entonces, este, ¿no? Compré una amplia y todo, y no entiendo por qué no me pagan. Cobertura amplia. Cobertura amplia, ¿no? Bueno. Sí. Entonces, este, pues resulta que un tráiler, o sea, pues yo creo que no lo alcanzó a ver y le pega, ¿no? Entonces, sí hay un responsable, porque el tema también es que cuando se te dan a la fuga. Pues sí. ¿Qué haces, no? Entonces, cuando pasa eso de que se te dan a la fuga, tú tienes que pagar el deducible, porque no hay un responsable. Pero fíjate que luego ahí se empiezan ciertos acuerdos, por llamarlo así, ¿no? A mí me ha tocado ver esos casos. Yo sé que a lo mejor no está bien hecho, pero me ha tocado ver lo que la persona responsable del golpe, del accidente, pues acuerda con el dañado. Y le dice, ¿sabes qué? Pues yo me doy a la fuga, te dejo mis datos y yo te pago el deducible. Porque lo que pasó, pues está muy fuerte. Entonces, ya es un convenio y entonces el que se queda, pues absorbe el deducible. Pero este se lo repone la otra persona. Sí, bueno, y ya porque llegaste a un buen acuerdo. Ajá, un buen acuerdo. Pero si se te dan a la fuga, ¿en dónde lo encuentras, no? Eso es el temazo. Entonces, sí había un responsable y todo, pero el tema es que, hablo a la aseguradora, a ver, háganme favor de enviarme las condiciones. No, bájenlas del portal, ¿no? Así te contestan. Les digo para que no hagan corajes, chicos, ¿no? Entonces, a ver, bájenlas. A ver, joven, o sea, por eso le estoy marcando, porque créanme que sí sé de computadoras, ¿no? O sea, me hice algunos sistemas y no las baja el sistema, ¿no? Hagan favor. Ah, no, pues que sí. Entonces, ya me las mandan. Y aparte yo les digo, oye, a ver, ¿en qué página viene que por un tema de la licencia esto no va a proceder? ¿En qué página? Bueno, se tardaron como 15 minutos. Porque los mismos, o sea, te dices, oye, pero ¿cómo? Si está, es parte de la aseguradora y debe de saber, porque está en la llamada telefónica, en el call center famoso, ¿no? Ajá. Deberían de prepararse, ¿no? A ver, entonces el asegurado los cuestiona de que sí está especificada la licencia. Este, no, yo lo cuestioné. Ah, ok. O sea, él dijo, ¿sabes qué? Pues que no me pagaron. O sea, el señor, ¿no? O sea, el asegurado. Él sigue pagando su cochito, porque aparte son plazos, el cochecito y todo, ¿no? Ajá. Y él dice, pues yo sigo pagando. Y dije, sí, usted debe de seguir pagando, porque en el momento que usted deje de pagar, deja de pagar el seguro también y ya no respondemos por nada, ¿no? Entonces, eso es importante, seguir pagando todo, ¿no? Bueno, la cosa es que cuando yo voy viendo la condición general, donde dice que el usuario debe de llevar respecto al riesgo, o sea, es un riesgo de automóvil particular o un riesgo de servicio público, tienes que llevar tu licencia de acuerdo al riesgo. Y con eso ya no procedía el pago del señor. Pues sí, porque si es servicio público, implica que, sí, bueno, lo manejo teóricamente, ¿no? Implica que debes de tener una capacitación más amplia o más, o diferente de un automovilista particular. Es que aparte ellos tienen como que otras leyes, ¿no? Porque sí se manejan mucho por, me decían que se manejan mucho por el reglamento de, el reglamento de tránsito a los de, a los de servicio público, sí se los traen a raya. Sí, pues te digo, es implícito, está implícito el que tienen que tener una pericia más alta para poder, para manejar, sus controles, por ejemplo, de drogas y todo esto, son más estrictos, etc. O sea, sí, una licencia de, de chofer le llaman, que es la B, aquí en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, es la B, entonces de la B para arriba, porque ahí hay la SECO, que es servicio público federal ya. No sé cuántas toneladas, así no, así se las lleva. Entonces, sí, implica una responsabilidad más grande, y entonces si estás manejando un auto de servicio público, aunque sea local, pues de todos modos implica una licencia equivalente. Así es. Ahora, para los casos Uber, fíjate que no todas las aseguradoras cubren el riesgo Uber. Hay bien poquitas, creo que son tres. A ver, ahí, este, tenemos un, alguien que nos pueda ayudar aquí en la estación. Bueno, es que él sabe cómo se hacen esos trámites, porque él está aquí apoyando, pero este. Pues el tema del sistema Uber, este, tienen que traer su licencia de servicio público. Y si no la tiene. No va a proceder. O sea, la licencia B. Tienen que tener su licencia B. Ese es con todas las aseguradoras. No, no con, bueno, Uber se cuece aparte, y sí son como muy estrictos con ellos, ¿no? Pero para las personas normalitas, que manejamos un coche normalito, hay aseguradoras, o sea, una en específico, que si tienes más de 25 años, y aunque no traigas tu licencia en ese momento, no pasa nada, el riesgo está cubierto. ¿25 años de seguro o 25 años de edad? No, 25 años de edad. Ah, ok. Sí, porque ya 25 años de seguro también, pues ya eres cliente, ¿no? Sí, sí, no, pues si no, ya cliente frecuente. Sí, ya con calendario y toda la cosa. Ándale, casi, casi. Oye, pues está interesante esto de los de Uber, porque cada vez hay más aplicaciones de transporte privado, bueno, transporte, ¿no? Sí, sí sería bueno como hacer una licita de cómo están las condiciones de cada una de estas aplicaciones, porque aparte es carísimo el seguro Uber, ¿eh? Pues, de veras, bueno. Es como el doble de un coche normal. Ahorita la situación con Uber, pues ya está bajo control, por lo menos aquí en Ciudad de México. Pero cuando empezó, pues era casi, casi una sentencia de destrucción de tu auto. Sí, por parte de las organizaciones que no querían que entraran este tipo de servicio. De hecho, acabó de estar fuera de la ciudad, en el estado de Chiapas, y casualmente no dejan entrar servicios de automóvil por aplicación. Ahí en Chiapas no. No, por lo menos en Tapachula, Chiapas no se permite. No hay servicio, no, deja tú la marca que sea Uber, Cabify, este, Bit, creo que es uno nuevo. No, no hay. O sea, no los han dejado. Entonces, si alguien quiere, va a empezar, es un riesgo muy alto, ¿no? Que puede ocurrir con su auto, ¿no? Pues sí, gracias a tanta siniestralidad, yo creo por eso es tan caro el seguro de Uber. Ajá. ¿No? Sí, que este... Yo no sé, yo no escucho, no sé si ustedes aquí en la estación, ustedes escuchan tanto que asaltan o roban a los choferes de Uber, por ejemplo. Sí. Ay, nanita. Es que yo no uso, perdón. No, pero yo checo las noticias diario, eso sí, para estar al tanto de la actualidad. Sí, claro. Del país, por lo menos las noticias del país sí las estoy checando diario. Sí, pero fíjense que yo casi no veo que este tipo de notas sobre choferes de autos de aplicación, de transporte. Pero, bueno, sería interesante también ver cómo está esta estadística, pero ya en seguridad pública, ¿no? Ajá. Para saber cómo está. Pero, bueno, fíjense lo interesante que es la charla de hoy, descubrir que la licencia debe de coincidir con el tipo de servicio que presta el automóvil, para no caer ahí en una incongruencia y después no tener problemas para poder, pues, exigir, ¿no? La cobertura. Es que aparte a la hora de que te venden el seguro no te lo dicen. Pero también, mira, yo estoy de acuerdo en que si te dijeran todo, te sentarían tres horas. Pues sí, pues. Pues sí, pues. A lo mejor tienes razón, las partes, ¿cómo se puede decir? Muy finas. Principales, las principales, ¿no? Esas sí te las dirían en diez minutos. Pero también leer, es como le decíamos ayer, los términos y condiciones de las páginas de los servicios en internet. ¿Quién los lee? Ay, yo nomás le pongo a aceptar. Todos le ponen a aceptar. Yo. Ayer, yo ya me puse, tenemos un servicio de videos que podemos descargar para la estación. Y descargué uno de trece segundos, pero casualmente no me dejaba descargarlo porque no aceptaba los términos y condiciones. Y entonces me puse a leer los términos y condiciones. La conciencia. No, pues les da hasta miedo a bajar el video. Sí, porque está tan legalizado el texto, o tan legaloide el texto. Y dice, bueno, pues mejor voy a estudiar primero derecho y luego vengo a ponerle a aceptar términos y condiciones porque necesito un abogado que esté conmigo leyendo eso. Entonces, no lo hacemos. Entonces, sí está complicada ya nuestra actualidad moderna, nuestra vida moderna, ¿no? Ahora con internet y con las comunicaciones instantáneas que tenemos, pues sí, pero hay que ser responsable. Entonces, si le ponemos a aceptar términos y condiciones, hay que leerlos. Échense un clavadito en alguno, en la que quieran y van a ver que sí está pesado, pero hay que hacerlo. Sí, igual también hay que leer un poco las condiciones generales de las pólizas de auto, de la póliza que compres, sobre todo en el tema de tus hábitos que tengas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Así de, oye, pues a qué velocidad. Sí, fíjense, por ejemplo, a los que les gusta manejar con la chancla ahí hasta el fondo, ¿no? Sí, o, oye, mi motocicleta sí tiene seguro, sí, pero sí está bien el cilindraje, o sea, digo, porque una, no es lo mismo, una mil, ¿no? Algo así es, una mil centímetros cúbicos. Que una tres cincuenta o dos cincuenta, algo así, entonces son riesgos diferentes que sí hay que asegurarlos diferente. Las motonetitas estas que ven por ahí, esas son ciento veinticinco a doscientos centímetros cúbicos del cilindraje, ese es el tamaño de la explosión que genera el motor. Las motocicletas grandes, las de estas marcas japonesas y las de Pedro Infante, por ejemplo, estas motocicletas sí tienen un cilindraje de mil para arriba o setecientos cincuenta centímetros cúbicos. La potencia que tiene un motor, eso es, olvídense, es increíble. Por eso, a la hora de, cuando estás tu seguro de vida, por ejemplo, y tú declaras que usas motocicleta recreativa, ¿no? O sea, luego así dicen, no, motocicleta recreativa. Oye, ¿de veras no la usas para transportar? No, 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 no. Y hay veces que el accidente es porque se transportaba todos los días, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde luego dices, oye, pues no me dijiste que era recreativa, y luego. Con su portafolio de saco. Sí, ¿no? Sí, ¿no? No, bueno. Y luego, este, fíjate que el seguro de vida sí te cubre un cilindraje menor, creo que el dos cincuenta, pero si tú usas un cilindraje mayor a esto, sí lo tienes que declarar a la aseguradora. Fíjate, nunca había pensado en el cilindraje, y ahorita que lo mencionaste, excelente punto que hoy estamos compartiendo con nuestros amigos, porque ahorita que mencioné el cilindraje, aquí los colaboradores, es como que, ¿qué es o qué es? Pues sí, o sea, es un detalle importantísimo para, pues, los seguros, porque el cilindraje depende de la potencia de esa motocicleta. Pues no es lo mismo tener un accidente en una motonetita de ciento veinticinco centímetros cúbicos, que te puede dejar veinte chipotes en la cabeza, a tener un accidente con una mil, que vas corriendo a ciento cincuenta kilómetros por hora. Y pasa algo y adiós, vaya. En eso no te queda ni un chipote siquiera. Sí, no, no. O sea, ni la cabeza te queda. Directito con San Pedro. Sí, entonces sí está diferente las consecuencias, ¿no? Entonces ahí sí hay que tomar en cuenta ese otro detalle. Digo, a lo mejor no tienes motocicleta, no la usas, pero yo creo que es bueno saber esto, porque en algún momento nos vamos a encontrar con alguien, un familiar, un amigo, que sí lo tenga y entonces nosotros poderle, pues, colaborar, ¿no? Con este, este informe. Sí, y ahora, si tú estás cambiando de aseguradora en aseguradora, ¿por qué ves que siempre la gente busca el precio, no? Así de, no, pues es que acá me sale más barato, ¿no? Entonces, este, sí revisen qué es lo que contratan, porque cada aseguradora tiene sus condiciones de hacer las cosas. ¿No? Entonces, oye, no, pero si es que antes a mí me cubrían así, así. Bueno, con esta aseguradora ya no es así. Sí. ¿No? Está, está, hay que, hay que checar ese, ese dato. Oye, no hay preguntas ahí en el chat. Chicos, aprovechen las preguntas, ¿por qué? No, bueno. No, ok. Es que sería interesante que, si tienen alguna duda, pues, que nos quieran llegar la, por medio del chat de Facebook Live, o en el teléfono 5923-8573, para que pudieran, pues, participar más activamente, ¿no? O sea, con una llamada en vivo, aquí a la cabina, pues, podríamos, este, interactuar más interesantemente con el público. Pero bueno. Oye, antes de irnos a comerciales, quiero comentarte dos cosas súper finas, súper finas, en el tema del, del seguro de auto. Fíjate que, ves que luego llega el ajustador, ¿no? O sea, ya pasa el siniestro, ¿no? Alguien le pegó a alguien, entonces ya llega el ajustador. Y muchas veces dicen, oye, pues, el ajustador parece mi enemigo. No sé si les ha pasado, ¿no? A mí me han platicado que pasa eso, ¿no? Que sientas alivio y ya te empiezas a preocupar otra vez, ¿no? Así de, oye, el ajustador, aparte que casi me regaña, ¿no? Está así como que no, no es así las cosas. Si ustedes no están a gusto con el servicio del ajustador, tienen el derecho de volver a marcar a la aseguradora, oye, aquí está el ajustador, no me está gustando cómo me está tratando, mándame otro, por favor. Ahí está. Ahí está. Fíjense. Ahí está, ¿eh? O sea, no se tienen que aguantar. No, pues, qué necesidad, ¿no? Si están pagando por un servicio. Muy fantástico tip que nos acabas de dar, ¿eh? Sí. Y aparte luego, porque sí me tocó una vez un asegurador, de estos hombres tan ocupados, esos que son bien ocupadísimos, de verdad, ¿no? Y entonces dice, le digo, oye, pues, ¿para qué lleven tu auto, este, al taller, así, no? No, 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 no. O sea, yo no tengo tiempo de llevar mi auto al taller. Oye, entonces, ¿cómo le hacemos para pagarte, no? Entonces, ustedes pueden decidir si te lo arreglan en un taller de la aseguradora o que te den el dinero y tú lo llevas con tu mecánico, taller, más confianza le tienes. Sí, ese dato sí lo sabía de que tú puedes optar no porque te lo arregle la aseguradora o en los talleres de la aseguradora, sino que te indemnicen de acuerdo a una evaluación y te dan el dinero y ya tú lo llevas a otro lado. Oye, creo que hay gente que dice, oye, no, por esta falsía la verdad cuesta como ocho mil pesos. A ver, ¿no? O sea, en el mercado sí hay ciertos, este, cantidad de dinero que cuestan las cosas, ¿no? Es que las aseguradoras se manejan por precios de lista. Eso sí está claro. Ellos no andan ahí como cotizando a ver si en la tiendita de acá o en la refaccionaria de acá. No, el precio de lista de este es tanto. Y entonces van sumando, van sumando, pues, ¿sabes qué? Eso es tanto. Vamos. Entonces ya tú puedes decir, bueno, pues ya nada más le pongo diurex. Me alcanzó para el diurex, gracias. Y ya me ahorro lo demás, ¿no? También. Pero este, ya es responsabilidad de cada quien cómo arregle su auto. Así es. La aseguradora te indemniza, te entrega el dinero y adiós. Nos vemos, ¿no? Así es. Entonces, buen tip también este, de que ustedes puedan optar por la indemnización o porque el asegurador en sus propios talleres o en sus talleres asociados te hagan la reparación, las reparaciones necesarias de acuerdo al siniestro, porque no va a salir nuevo. Chorta te platicó otro caso de un taller. Ah, bueno. Entonces, vámonos al corte. En un minuto regresamos. No se vayan. Esto es proyectos de vida financiera aquí en ¿Qué pasará mañana? Bueno, no se vayan. Gracias por ver el video. Bueno amigos, pues ya estamos aquí de regreso con Proyectos de Vida Financiera aquí en ¿Qué pasará mañana? Ya saben qué va a pasar mañana, lo que ustedes decidan. Entonces, pues vámonos, nos tenías otro... Chicos, acá ¿qué pasa? En el despacho Agencia, acá en Proyectos de Vida Financiera. O sea, fíjate que pues en alguna ocasión uno de nuestros asegurados nos marca y así de, oye, fíjate que tuve un accidente y pásame por favor mi póliza, ¿no? Bueno, me acuerdo que eran como las 7 de la mañana, ¿no? Pero bueno, o sea, gracias a que tenemos tantas tecnologías y que hacemos uso de ellas, ¿no? Entonces acá don Jesús Márquez que trae todo, ¿no? En su telefonito, se la manda de inmediato. Ah, pues que sí, ¿no? Y entonces, la cosa es que el choque fue grande que tuvo que irse a un taller, ¿no? Cuando los coches son del año, uno o dos años, depende de la cobertura que compres, la reparación puede ser en agencia. Ok. Ok. Claro, te va a costar un poco más. O en los talleres, ¿no? Entonces, este coche pues no era tan nuevo, entonces le correspondía a un taller de la aseguradora. Y bueno, y la cosa es que nosotros siempre hemos trabajado con una aseguradora muy buena, da muy buen servicio, porque lo que nosotros queremos en Proyectos de Vida Financiera es dar un buen servicio. Que la gente tenga una experiencia linda, ¿no? O sea, eso es muy preocupante para nosotros, de que la gente, oye, de por sí está con su problema, ¿no? Y que luego se preocupe por cuestiones de que si sí procede o no procede, ¿no? Entonces, para eso nos tienen. Entonces, siempre habían dado muy buen servicio a la aseguradora, ¿no? Y de repente, como a los meses, fíjate, como a los meses, nos marca el asegurador. Y de, oye, fíjate que no me han entregado mi camioneta, pero a los meses, ¿no? O sea, no al mes. No, no al mes. A los meses, claro. Yo creo que es una persona, pues, desocupadas, que seguramente tenía otro automóvil, ¿no? Y se podía trasladar, ¿no? Esta gente muy bendecida, gracias a Dios, ¿no? Y que existen. Entonces, este... O tenía una bicicleta. O tenía una bicicleta, ¿no? Entonces, este... Pues, de repente, yo así como que, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, es tan raro, porque siempre las cosas salen como a su tiempo. O sea, sí tardadas para su tiempo. O sea, no meses, ¿no? Deben de salir a su tiempo ya. Porque la condición general, o sea, la parte del contrato dice que la aseguradora tiene 30 días hábiles, no naturales, ¿eh, chicos? O sea, 30 días hábiles para resacir el daño. Y cuando no se encuentran las piezas, porque luego ya ves que son estas, este... Sí, de importación. De importación y todas estas, ¿no? De alta gama a veces. No encuentran la refacción. Cuando es un tema así, se toman otros 15 días hábiles, ¿no? Pero esta ya llevaba meses, ¿no? Y entonces, este... La cosa es que ya, pues, don Jesús Márquez toma el tema y va personalmente, de veras, ¿eh? Fue personalmente a la aseguradora a ver qué está pasando, ¿no? O sea, las manas oficinas centrales de la aseguradora, ¿no? No, no, no tenemos reporte. A ver, y Jesús, ¿cómo que no tienen reportes? A ver, la dirección donde está esta camioneta. Quiero, ¿no? La dirección del taller. Bueno, de aquí al otro punto de la ciudad, ¿no? Bueno, y ahí va don Jesús, ¿no? Él me comentó que no lo dejan entrar. O sea, al taller, ¿no? Así, ¿no? Y de entrada, ¿no? Entonces, ya, pues, el negociación, ¿no? Ya lo dejan pasar. No le habían hecho nada que porque según no encontraban la pieza. Entonces, Jesús Márquez decía, a ver, necesito fotos, o sea, sacar fotografías para decirle a mi cliente cómo está la situación, ¿no? O sea, ahora sí que dar la información completa. No, señor, no puede sacar fotos. Me parece bien. ¿Tú sabes qué hizo don Jesús? Agarra y se toma la foto afuera del taller. Así de, para que vean que estoy aquí, ¿no? Y su selfie. Así su selfie, casi, casi con la hora, ¿no? Así de, hoy es el día y la hora, ¿no? Un periódico. Sí, casi, ¿no? Así, ¿no? Y entonces, todo esto nos sirve para nosotros mandar un correo, porque luego son cosas por correo, ¿no? Entonces, ahora le mandan el correo de toda la situación que está pasando y ya me la arreglan ahorita, ¿no? Pero es cuando, a veces, uno tiene que hacer, alzar la voz para que te escuchen. Definitivamente eso me queda más que claro. O sea, a veces, por ahorrarnos una incomodidad, o sea, por estar cómodos, no reclamamos, no exigimos. Ay, no, 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 bueno, ¿no? Total que, pero así ya se lo arreglaron al señor, ¿no? Entonces, ya rápido, ya entregan y todo. Y todavía que no, la fecha de entrega, a ver, dame la fecha de entrega y hora. Porque el señor va a mandar a alguien, o sea, no tenemos todo tu día, ¿no? Entonces, no, sí, no, ya total que se le entregan, el señor manda por su camioneta, muy agradecido y todo. Pero aún así, nosotros en proyectos de financiación nos quedamos con esta incomodidad de ¿por qué tanto tiempo? Entonces, este tiempo perdido, estamos encontrando la forma de resarcir ese tiempo perdido del cliente, ¿no? O sea, porque yo le digo a la aseguradora, oye, no se me hace justo que estuvo seis meses adentro de un taller sin usarse y el seguro siguió corriendo, ¿no? Entonces, ya se va a acabar su periodo del año, pero seis meses, como quien dice, pues como que no lo ocupó bien y fue como dinero tiró a la basura, o sea. Entonces, estamos en esos, en esos, ya me han hablado dos veces de la aseguradora, porque resultó, todo fue porque el del mero taller nunca hizo un reporte, no sabemos si el señor era nuevo, ¿no? No sabía cómo hacer las cosas, pedir las cosas, híjole, con lo que te enfrentas. O sea, puede pasar, ¿eh? O sea, que ese señor le hayan dado la chamba porque no había alguien más. Sí. Y no sabía ni papa de… No lo capacitan. Exacto. ¿No? Sí, la capacitación es indispensable en todos, en todos los trabajos, en todas las áreas, en todas las actividades. Hay donde te metas a trabajar y no estés capacitado o donde te metas a hacer algo y no estés capacitado porque vienen los… pero esos no son errores, ¿cierto? Esos son fallas. Los errores son involuntarios. Las fallas son producto, pues, hasta de la negligencia, por no decir hasta de hacerlo a propósito. Pero bueno, eso ya es filosofía. Bueno, este, se nos acabó el tiempo, ¿no? Ya tan rápido. Bueno, no, por último, chicos, por último, chicos, es que hay una aseguradora que me encantan las cosas que tiene, ¿no? Ok. Una de ellas es, por ejemplo, daños al vehículo por pacto de bala. Te protegen porque hay otras aseguradoras que no. Es un tema de bala. O sea, si tú vas pasando y te toca un balazo, ya te lo cubren. Sí, te cubre la aseguradora. Aunque no sea contra ti. No, no, no. Es que, pues, ya ves cómo está la ciudad, ¿no? O sea, están tomando consideraciones de la situación social del país, ¿no? Y entonces, hay aseguradoras que dicen, oye, si es por impacto de bala, es a causa de un tercero y no te cubro. Y entonces, oye, pues, yo no me se iba pasando, ¿no? Ok, pues, ahí está, miren, llámenos aquí a la cabina o que nos marquen, ¿a qué número? 91550437. ¡Ya me la aprendí! Ok. Es el teléfono de la oficina del servicio. Ay, gracias, gracias. Ya va mejorando mi memoria. Ok. Bueno, marquen, pues, si quieren saber qué aseguradora es o qué aseguradora pueden recomendarles ellos aquí en proyectos de vida financiera, pues marquen, marquen y con gusto les van a apoyar. Claro. Y ustedes van a tener una opción, una opción real para poder tener un buen seguro, ya sea de gastos médicos, de automóvil, de daños, etcétera. De vida, colectividades, de todo. Bueno, pues, se nos acaba el tiempo, miren, esto te dejo pendiente, esto para el otro miércoles, ¿no? Ok. Ok. Sí, porque sí está re bueno. Bueno, vale, pues, este, pues gracias muchachos que nos apoyaron aquí en la, en los controles. Gracias, Luis, este, Fede. Ah, ya llegó Samuel. Pone así de, hola, acá estoy. Bueno, pues, este, recuerden, amigos, que si vamos a hablar todo el día, pues que sea de seguridad, ¿no? ¿Qué les parece? Pone así de, hola, acá estoy. Pone así de, hola, acá estoy.